Cuando el amor lo puede, todos señores, este vato se casó con su exsuegra Después de haberse divorciado de la esposa, lo que sucede es que Este vato comenzó, pues ustedes saben, a procurar a la novia, a procurar a la pareja Pero luego, inesperadamente conoció a una persona maravillosa Una persona con la cual hizo click Inmediatamente Como si fuera su alma gemela, su alma perdida Era nada más y nada menos que la suegra La mamá de su novia Deja tú lo buena Yo creo que inmediatamente como que hicieron click Empezó a salir con ella, empezó a... Pues la invitaba a comer Una relación normal y todo el rollo Pero en ese momento se dio cuenta de que era así como que ya algo muy especial lo de la suegra Era fuerte Correcto, entonces, este vato se divorció de su esposa No Queriéndose casar con la suegra Pero, ¿qué creen muchachos? Que la suegra dijo que no Hay una ley que prohíbe casarte con otro familiar Esto pasó en Inglaterra Really? Y en Inglaterra existe esta ley la cual prohíbe Entonces, cuando... Las cochinadas prácticamente Sí, no solo impidieron el matrimonio de las autoridades No son cochinadas Porque cuando ellos aplicaron y todo el rollo así, dijeron Oye, no, usted no es la mamá de la divorciación Sí, se dieron cuenta inmediatamente Sí, yo soy, pero es que nos amamos No, este... Está mal Llegó la policía, papá Le cayeron ahí, se lo llevaron arrestado Ay, qué feo eso Hay una ley que protege la familia y la moral Entonces, esta ley evita la competencia sexual entre padres e hijos ¿Y cuál era el pedo? Y lo que se procura es proteger a los niños de la confusión, la ansiedad y cualquier otro daño, señores Entonces, ¿qué hicieron esta parejita realmente enamorada? O sea, porque se entiende que tal vez la ley fue hecha hace muchos años para evitar el trauma de los niños y todo el rollo Claro, la confusión Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos bien, o sea, nos queremos Pues sí Comenzaron una batalla legal que al último, hasta enfrente de un juez, se tuvieron que parar Y siete personas del jurado concluyeron que esa vieja ley estaba violando el artículo del derecho a contraer matrimonio cuando realmente estás enamorado Entonces, señores, en este momento ellos ya llevan 30 años de relación Están más fuertes que nunca también ¿No es mucha la diferencia de edad? Sí, 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 es aproximadamente unos 15 años, Feito Pues casi nada Pero casi nada ¿15 años? Sí ¿Cómo la Martina? Sí, 15 años, una década, más de una década Tú dices que andarías con Cristian Nodal, güey, le llevas como 15 años 21 años tiene, ¿qué dicen? ¿tú cuántos tienes? 32 31 31 Ya le llevas bastantito y andarías con... ¿Qué te pregunto? Ah, bueno, ¿verdad? Mira la señora ahora... No, 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 no Gracias.